Pasan los años y yo sigo estando enganchado No me preguntes por qué, no lo puedo explicar Todo se ve diferente cuando el maquillaje me cubre la cara Todo en mí se transforma al poner de disfraz Que se salieron más bonitas ya no se extrañan Siento que otro lejos el mundo a cambiar Llenarlo de fantasía, de luz y color, qué bonito sería Todo es posible dentro del Puig y Carnaval Ahora quisiera que se lo hiciera, todo se cree Todo es posible dentro del Puig y Carnaval Encontrarán, encontrarán, quien se me dice Y en Cali, su hogar está enganchado ¡Vamos, raciste! La 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 ¡Gracias!